Hola, muy buenas tardes. Les saluda Inés Ramos de aquí del bello Ciudad de Pomona. Estamos hoy domingo finalizando el primer evento de Ganolive University. Está extraordinariamente buenísimo. Hemos estado aprendiendo de una leadership grandioso y tenemos la presentación de unos productos fabulosos. Tenemos que tomar ventaja lo más pronto posible. Crea tu momento y estamos haciendo las cosas que pasen. Yo los deseo que tengan muchísimos éxitos y nos vemos en la cima. GL Power Group, Inés Ramos. Love you guys. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!